¿Qué es una obra maestra, Dr. Infierno? ¡Doctor Infierno! ¿Qué hace? ¡Se ha vuelto usted loco destruyendo de ese modo el Demos F3! ¿Por qué lo destruye? Sí, el informe lo tengo aquí. De acuerdo. ¿Conoce el nombre de esa chica? Tu padre, el profesor Yuvi, saldrá hacia Nueva York para asistir a una conferencia científica. ¿Quién? Así lo haré, señor. ¿Quién?